Fue fácil, ¿no? Bueno, la experiencia de tener al Kaiser, tener a jugadores ya de tanta jerarquía, te damos esa tranquilidad de que hace falta. No, bueno, ahí tuvimos una pequeña plática con el profe Jera en la mañana, después del desayuno, y no más, me arropé con Oscar, con el profe Ángel, que tengo mucha confianza con ellos, y no, no hubo más que palabras de apoyo y de aliento. Sería perfecta si hubiera metido en cero, pero la verdad que sí, muy contento con todo el equipo, muy contento con esta afición, con este ambiente, es algo que no me ha tocado vivir, y estoy muy contento, muy agradecido con Dios. Y la verdad que es una noche muy, muy linda para recordar. Sí, sí, mucha buena vibra, mucha, mucha buena fe de parte de los dos, bueno, de los cuatro, metiendo a Jonathan y a Oscar. Mucha buena vibra, mucha confianza, son unos compañeros increíbles, y estoy muy contento de estar en un grupo así.